Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón. Comenta, comparte, regalame un like, escucha mi podcast. Hoy tenemos este video con un nuevo conteo donde estaremos revisando las 10 chicas más odiadas en la historia de RuPaul's Drag Race. ¡Ya comenzamos! Mimi on First se ganó en la temporada 3, todo menos el cariño y el amor del público. Y es que ser problemática, sobre todo en los launch, cuando hacían los on talk en aquel momento, la gran discusión que tuvo con Shangela, con el Sugar Daddy, ya eso le estaba poniendo también un poco pues como que en la mirilla. Sumándole al épico momento del lipsync donde levantó en peso a India Farah, también pues siempre estar constantemente provocando a otras competidoras. No obstante, regresa a All Stars 1 y aquí también pues todas sus compañeras se le van encima, incluso llegándola hasta acusar de no tener fans, de ser problemática. Y por supuesto, su bajo desempeño la llevó a ser junto a Pandora Boss, el primer equipo eliminado de este All Stars. A través de los años, Mimi no ha podido todavía limpiar su imagen. Aún así, ha estado trabajando muy fuerte y muy directamente con todas las chicas, sobre todo en las giras, ya que la producción de Drag Race le encargó pues el puesto de manejar todo lo que era la logística y tal de las giras cuando estaban haciendo las chicas sus presentaciones luego de finalizadas las temporadas. Mimi aún no se limpia de esta imagen y todavía está en la mirilla del público constantemente. Kennedy Davenport y es de que esta afroamericana no contó con el mayor apoyo del público en la temporada número 7, ya que constantemente Kennedy estaba atacando a las chicas jóvenes, a las chicas fashions de la temporada y a veces la manera en que decía las cosas no se interpretaban de la mejor manera posible. Ella fue una persona que si bien no tiene un ápice de maldad en su cuerpo, también un poco como que la edición no le favoreció, al punto de que el público la convirtió en la villana de la temporada. Yo creo que uno de los momentos más felices en la historia de Rupert Drag Race es cuando antes de conocer al top 3 de la temporada 7, el resultado arrojó que la que se quedaba como cuarta finalista y expulsada era Kennedy Davenport porque el público no se la tragaba. Ella regresó a All Stars y aún así esto le funcionó un poco porque le limpió ese mal gusto, ese mal sabor que había dejado en la boca del público, pero aún así quedará para la historia como probablemente una de las más odiadas de la temporada 7 y ligeramente odiada si vemos en general todas las temporadas, por eso es que la dejo en la posición número 9. El puesto número 8 es para Ginger Minch, que si bien las personas a lo mejor no recuerden, pero es que ella fue una perra en la temporada 8. Y es que Ginger, si bien tenía muchísimo talento, era muy shady, era muy maligna, era una persona que constantemente estaba atacando a las chicas jóvenes porque ella pensaba que solo las más experimentadas y las que tenían pues ya como una carrera más amplia eran las que tenían pues el mayor conocimiento y la calidad como drag. Y eso hacía de que en ocasiones intentara opacar también el talento y la veracidad del arte de las chicas jóvenes que estaban compitiendo en ese momento. Si a eso le sumamos de que siempre estaba trayendo y llevando chismes y que era muy doble cara porque hablaba contigo de frente y decía que te quería y después por atrás venía y te clavaba el puñal en la espalda, pues de verdad ella es de verdad, vuelvo y repito, súper talentosa, pero fue muy shady y fue de verdad muy viñana, muy maligna en la temporada 8. Quizás por eso también en gran medida es que no se convirtió en la soberana de aquel entonces porque ella tenía todo para ganar, pero lamentablemente lo único que no ganó fue el apoyo y el cariño del público y a lo mejor por eso RuPaul decidió coronar a Violet Chashley. Carmen Carrera. Por supuesto que Carmen no podía faltar en este conteo y es que Carmen salió de su temporada digamos que un poco airosa, necesariamente no cayó mal, pero si bien empezó a atacar a RuPaul por el término del shimeo al punto de que el programa tuvo que tumbar la frase, eso provocó de que todo el público se le fuera en contra a Carmen porque es que ella tenía sus razones y era de verdad razones de peso, que por supuesto era muy válida. Lo que pasa es que lo hizo en el peor momento posible y es cuando el show estaba en su máximo apogeo y RuPaul estaba casi que canonizado, era como una especie de virgen de diosa de salvadora y cualquiera que se fuera en contra de ella iba a ser quemada en la hoguera. Encima de eso pues Carmen pues perdió casi que toda visibilidad y respeto por parte de la comunidad LGBTQ+. Y en los últimos tiempos también ha estado sumada a muchísimo drama atacando a tantas chicas como por ejemplo Gia Gunn, lo que la ha llevado a que ella pues históricamente con el trancurrir de estos últimos años el público de verdad no pueda verla ni en pintura y le den nulo o cero apoyo. Raya O'Hara no es que haya sido la más odiada de su temporada porque esa posición la tiene ahí casi que cabeza a cabeza con otra competidora que mencionaremos más adelante en el conteo. Pero Raya no tuvo ningún tipo de apoyo. Ella de verdad que su carácter, su forma era un poco chocante. No se llevaba bien con las chicas, vivía constantemente atacando a muchas de las competidoras. Muchas veces se fue por ejemplo en contra de chicas como Plastic Tiara. Y ella también pues siempre estaba con envidia, con cizaña. Era de verdad muy creída. Y eso conllevó a que el público le perdiera todo el respeto y le diera cero apoyo. Sobre todo después de concluida la temporada número 11. De hecho, como dato curioso les informo que en el drag con de LA, Raya O'Hara estaba literalmente sola en su bus porque nadie iba a hacerse foto con ellas, ni a pedirle autógrafos, ni a conversar porque la gente no querían ni verla. Literalmente le pasaban por el lado, le torcían los ojos, hasta escupían el piso porque el público de verdad que le ha tomado un odio que no la quieren ver ni en pintura. Y entramos al top 5. Y aquí tenemos en la quinta posición a Fifi O'Hara que es la única a mi consideración que no merece estar en la lista porque yo siento de que todo el drama que provocó Fifi O'Hara tenía un basamento, tenía de verdad un criterio que yo puedo llegar a entender. Porque a ella le molestaba muchísimo y de aquí venían sus problemas con Sharon Needles de que Sharon pues era como quisiera lo quisiera, todos se lo iban a vivir, se lo iban a aplaudir y se lo iban a respetar y entonces de cierta manera es como que no valoraban quizás un drag más prolijo por estar valorando a una persona que ni siquiera encajaba con lo que en ese momento se entendía desde el punto de vista más académico como debería ser el drag. Y si bien ella al final del día conocimos no hace mucho, todo estuvo preparado, la épica batalla contra Sharon Needles cuando la mandó para Party City la llevó a de verdad buscarse la enemistad de cuanto fanático del show hay en el mundo y más que nada porque también ya en ese entonces Sharon Needles perfilaba como la favorita del público independientemente de que haya ganado la temporada y ahí automáticamente eso fue un knockout para la carrera de Fifi O'Hara. No obstante a eso recordemos que en la misma temporada Fifi tuvo muchísimas peleas enormes contra Willem que terminó siendo una de las alumnis más famosas de Rupert Jack Race y es algo que tampoco el público jamás le perdonará a Fifi aunque en todas las broncas con Willem Fifi fue siempre la que tuvo la razón ya que mayormente su problema con Willem es que la sentía muy egocéntrica, muy charlatana por estar constantemente hablando de zapatos caros, de ropa de diseñador y por estar rompiendo las reglas que como ustedes saben efectivamente sí sucedió no obstante a eso cuando regresa a All Stars 2 se fue contra una de las favoritas de todos los tiempos Alisa Edwards atacándola de que no importara lo que Alisa hiciera siempre iba a quedar bien parada porque era Alisa y eso también la acabó de hundir aún más pero aún así aunque ella esté en esta lista yo personalmente la amo con todo mi corazón En la posición número 4 tenemos a Rosie Andrews y si bien Rosie ha quedado para la historia como uno de los personajes por lo que más pena y lástima sentimos después del cuento de que su madre la dijo tirada en una guagua ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay Dios mío perdóname! Lo cierto es que en la temporada 5 créanme que no había un alma que respirara en esta tierra que no le pidiera la cabeza a Rosie Andrews y es que Rosie se pasó toda la temporada 5 haciéndole la vida imposible a Jeans Monsoon que desde casi el primer capítulo era ya la favorita del público si sumamos a eso el hecho de que Jeans terminó de hecho siendo la favorita y también fue quien ganó la temporada el público jamás le pudo perdonar a Rosie haber sido tan ácida, tan agresiva y tan mean girl con Jeans Monsoon porque de verdad chicos recuerden la temporada 5 en cada episodio Rosie no perdió oportunidad para tratar de tirar a Jeans por el piso y hacer añicos de su personaje cuando regresó a All Stars al menos ahí si pudo limpiarse un poco ya que más que nada pasó de odiada a casi ser pues como que digamos que la salvada constantemente y después bueno ya todas estas etapas de odio fueron opacadas por la razón de que se convirtió prácticamente en un meme sobre todo con el épico lip sync del top 4 donde el momento de ella todo el mundo lo ha utilizado como meme porque dicen que fue la peor estrofa, el peor verso de toda la canción y la gente lo editan, lo cortan, ponen otras cosas porque o sea ya ella hoy por hoy más que nada es un meme pero eso no le quita su pasado turbio por tanto bullying que le hizo a Jeans Monsoon en la posición número 3 tenemos a Silky quien se perfilaba como la favorita de América la que todos íbamos a amar pero la realidad fue muy distinta y es que desde que comenzó la temporada inmediatamente su personalidad no solo chocó con el resto de las competidoras de la temporada 11 sino también con el público no hay una persona que apoye o quiera a Silky la mayoría le piden la cabeza y es que su personalidad tan preponderante chocó demasiado con el público ya que la sentían creída la sentían como que era una persona que tenía o sea estaba tan enfocada en ella y se prometía a ella misma pues tantas cosas que iba a hacer que si iba a ser el mejor lip sync que si iba a ser los mejores looks que si era la más bella y cada cosa que prometía pues resultaba siendo totalmente lo opuesto el lip sync fue un asco dejó a la chinita pues de verdad súper cochina en el maquillaje después que dijo que ella le iba a ser la mejor cara del mundo y de verdad esta personalidad tan fuerte no llegó a caer en gracia por lo que la gente rápidamente de querida la pasó a odiada y así se ha quedado al punto de que es una de las queens que más odio y más bullying recibe día a día en las redes sociales también el hecho de su sobrepeso algo que tampoco va de la mano con el gusto popular ya que hasta por eso la atacan en fin que hay muchos motivos por lo que nuestra Silky a quien yo adoraba pero después me di cuenta que es verdad que era o sea un cerebro vacío pues quede tan alto en este top porque hoy por hoy América no la ama la posición número 2 es para The Vixen y es que si ella más bien yo casi que la veo como una víctima en general el público no la ha visto así a The Vixen casi que no la pueden ver ni en pintura en la temporada 10 ella de verdad que tuvo problemas con tanta gente atacó a Aquaria de que era una de las súper favoritas de la temporada independientemente de eso también tuvo problemas con muchas otras discutía constantemente con Eureka ella literalmente fue la villana de las villanas no había un capítulo en que The Vixen no tuviera un problema con alguien era muy agresiva gritaba muchísimo era de verdad bien gueto y entonces esto llevó a que capítulo a capítulo se fuera enterrando más y más y más y más y abriendo su propia tumba llegando incluso hasta discutir directamente con RuPaul en la reunión y ya les digo lamentablemente The Vixen perdió cualquier tipo de apoyo tanto como por la producción por sus propias compañeras y hasta por el público y como es una de las temporadas más recientes pues todavía ese rencor y ese odio por parte del público está tan vivo de que no la dejan respirar si a eso sumamos a la toxicidad de The Vixen en las redes sociales pues creo de que nunca va a poder recuperar al menos no digamos que el cariño pero ni siquiera el respeto de los seguidores porque es verdad que constantemente es muy provocativa en redes como Twitter donde constantemente ataca a muchísimos artistas y a personajes del mundo track porque sencillamente para ella todo el mundo está en contra de la comunidad negra y antes de llegar a la primera posición vamos a hacer algunas menciones honorables que no quedaron en el conteo pero ojo no fueron santas como por ejemplo Darian Lay que fue super shady en la temporada número 6 también tuvimos a Darry Berry que le hizo la vida a un yogurt about the drag queen y también atacó muchísimo a Naomi en la temporada 8 a C-Berry que fue también un poco pesada creída y engreída en la temporada número 8 y también pues bueno se fue en contra de Tracy Mattel que ya se estaba perfilando como una favorita del público de la gente que sigue a Jack Reyes Eureka O'Hara es más bien como un trago agridulce algunos la quieren pero también un gran número la odia y otro cierto número de chicas que pudiera traer ahora mismo aquí a mencionar pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer pero si hay alguna que ustedes piensan que merecía estar en la lista al menos como una mención honorable déjenme saber en los comentarios y la posición número 1 es para nada más y nada menos que Tyra Sánchez y si bien Tyra en su temporada ya estaba pues como que siendo odiada por el público porque la veían como muy niñata muy engreída como que estaba muy protegida también teníamos ataques contra ella constantemente por parte de chicas como por ejemplo Tatiana y si bien Tyra llegó a ganar la temporada no pasó mucho tiempo para que todo lo que ella hiciera fuera mal visto por la sociedad fue detenida por tener posesión de drogas lo que inmediatamente comenzó a que la gente le virara la espalda encima de eso cada día tenía menos y menos oportunidades de trabajo lo que la convirtió en una persona totalmente ácida y a través de todos estos últimos tiempos cada vez que su nombre se menciona no es por algo positivo sino porque ha atacado o ha querido irse en contra de algunas compañeras como la vez que mató en las redes sociales a Morgan McMichaels también tenemos por ejemplo en las reiteradas ocasiones que ha atacado a Willem que ha atacado a muchas reinas que han ganado pues parte de las últimas temporadas también se ha ido en contra del show se ha ido en contra de RuPaul y si recuerdan no hace mucho tiempo atrás la tuvieron que banear totalmente de DragCon ya que abiertamente hizo una amenaza de que iba a matar a poner una bomba a atacar el evento y tuvieron que banearla y ella dijo que igual iba a ir aunque tuviera que vender sus cosas en la calle afuera de la convención pero bueno lo cierto es que constantemente Tyra se ve inmiscuida en todo tipo de drama en todo tipo de problemas y le han tomado tanto odio de la gente de verdad es una cosa que no la pueden ver ni siquiera vaya ni de lejitos porque la escupen y así pues terminamos este conteo espero que les haya gustado y si fue así pues déjenme saber quiero que comenten que me den su propio conteo los quiero muchísimo nos vemos muy pronto escuchen mi podcast suscríbanse a este canal y comenten que siempre les contesto sígueme en todas mis redes sociales sobre todo en Instagram Anika Leclerc y nos estamos viendo en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.